Atención al ataque de la izquierda, ataque sincronizado de la izquierda a Bukele en El Salvador. La izquierda española de repente ha descubierto El Salvador y de repente se preocupa por los derechos humanos. O sorpresa, la misma izquierda que no dice absolutamente nada con los derechos humanos en Cuba, Nicaragua, Venezuela o cualquier dictadura comunista. Vamos a hablar de todo ello. La victoria absolutamente demoledora de Bukele en El Salvador ha sido un jarro de agua fría para la izquierda de España y en general para la izquierda de toda América Latina. ¿Qué es lo que pasa? De repente la izquierda ha descubierto los derechos humanos en El Salvador. Esto es alucinante. Uno de los países más peligrosos del mundo en el que los ciudadanos de bien, las clases medias, los trabajadores, etc. Estaban constantemente amedrentados y asesinados. En uno de los países con un mayor descontrol de la seguridad. Total, resulta que ahora la izquierda está muy preocupada por los derechos humanos. ¿De quién? De los delincuentes. De los delincuentes. Es alucinante, ¿no? Porque claro, es muy curioso y cuando menos no hipócrita sino vergonzoso que la misma izquierda de Latinoamérica y de España que jamás dice nada con los asaltos a los derechos humanos por parte del gobierno de Maduro en Venezuela. Jamás dijo nada con el aumento masivo de la pobreza y de la inseguridad ciudadana con el peronismo del socialismo del siglo XXI en Argentina. Jamás dice nada, pero nada de nada con el asalto a los derechos humanos de Cuba. Y desde luego, esto ya no es que sea silencio. Es que el silencio es ensordecedor con el desprecio absoluto y el ataque constante a los ciudadanos y a la sociedad civil del dictador Ortega en Nicaragua. Esto es alucinante. Ahora, aparece Bukele en El Salvador y de repente están muy preocupados porque se han encarcelado a algunos miembros de bandas que pueden ser delincuentes potenciales y que desde luego participan de unas bandas que están asesinando ciudadanos constantemente y que se les ha puesto por fin el coto. Claro, ¿qué es lo que pasa? Para la izquierda, la democracia es simplemente un método, una forma de llegar al poder. Y por lo tanto, cuando no llegan al poder, para ellos es antidemocrático todo lo que no sea ellos estar en el poder. Es muy importante darnos cuenta de todo esto porque es muy fácil caer en la idea de que unos privilegiados, desde nuestros países democráticos, con seguridad ciudadana, en los que puedes salir a la calle y hacer una compra sin que te maten, en el que puedes dejar tu casa sin que entre alguien y te robe y además asesine a quien esté en la casa si les pilla dentro. Claro, es muy fácil subirse a un pedestal desde la seguridad, el confort y la riqueza para darle lecciones a los demás. Yo he tenido el enorme placer de viajar muchas veces a El Salvador y siempre ha sido aterrador ver el nivel de inseguridad ciudadana, el nivel de riesgo en el que estaban los ciudadanos, el nivel de asesinatos que sufrían los ciudadanos de bien. Claro, es muy fácil decir que se ataca a la democracia cuando se están tomando medidas para garantizar la seguridad de los ciudadanos y es muy fácil hacerlo desde la comodidad de un país seguro y de un país democrático y de un país rico. Por ejemplo, en El Salvador hay muchos retos, hay muchos retos que se tienen que ver desde el punto de vista de la economía y de la realidad de El Salvador. Nosotros no estamos aquí para darle lecciones a nadie, nosotros estamos aquí para defender la democracia y para defender la libertad. Y no existe la libertad si se pone por delante la capacidad de mantener sus asaltos, su terrorismo, sus robos y el amedrentamiento de los ciudadanos de las bandas asesinas. La libertad siempre empieza por la libertad de los ciudadanos de bien, de vivir en paz. No es la libertad y los derechos humanos de los delincuentes, es la libertad de todos y de todos los que respetan la ley y respetan la convivencia. No vale intentar poner por delante, cuando les interesa por supuesto, los intereses y los derechos humanos de los delincuentes. Lo que está ocurriendo en El Salvador es el principio de intentar solventar lo que ha sido una aberración y una auténtica locura, en la que el nivel de inseguridad ciudadana era brutal. Y por lo tanto, en El Salvador nosotros no tenemos derecho a dar lecciones. Entre otras cosas, porque esos periodistas que con ese paternalismo plañidero vienen y le dicen que se está poniendo en peligro la democracia a el gobierno de Bukele en El Salvador, cuando tienen una rueda de prensa con Maduro en Venezuela, con Ortega en Nicaragua, este es el más, porque a Ortega no se le menciona en los medios de comunicación de España, de Latinoamérica, de izquierda, jamás, nunca, nunca. Es un silencio ensordecedor con el destrozo de los derechos humanos y de la democracia que se ha llevado a cabo en Nicaragua. Y esta es la clave. La clave es el doble rasero. El doble rasero. En El Salvador había que tomar medidas urgentes para acabar con el reinado de terror de las bandas y de los asesinos. Había que tomar medidas urgentes porque los ciudadanos estaban siendo masacrados. Punto. A partir de ahí podremos o no podremos dar nuestras opiniones sobre distintas medidas, etc. Pero lo primero es la seguridad de los ciudadanos. Y a partir de ahí hablamos de libertad, hablamos de todo lo que se necesita hacer para hacerla una economía más competitiva, una economía más libre y una economía más abierta. Absolutamente. El Salvador tiene un enorme potencial. Pero lo que no podemos hacer desde nuestro púlpito es dar lecciones sobre seguridad cuando además estos medios de comunicación, que es que quiero repetir esto una y otra vez, es que el silencio en los medios de comunicación de izquierda sobre los asaltos a la democracia y a los derechos humanos en Venezuela, en Nicaragua, en Cuba y durante el peronismo, con el socialismo del siglo XXI, el silencio ha sido ensordecedor, ha sido vergonzoso. Debería dar vergüenza que un periodista vaya al Salvador a decir que están poniendo en peligro la democracia mientras ese mismo periodista que es corresponsal en toda Latinoamérica se calla en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua, con el asalto que está llevando a cabo Petro en Colombia o con el uso del terrorismo callejero en Chile para tomar el poder o con el peronismo del socialismo del siglo XXI. Eso es lo que tenemos que darnos cuenta. Todo lo demás lo hablamos a partir del momento en el que pasear por San Salvador sea una actividad de disfrutar, de hacer tu vida y de estar seguro, seguros. Los ciudadanos quieren estar primero seguros y eso es lo que nos da libertad. Y la libertad no empieza por los derechos humanos de los delincuentes y de las bandas asesinas. La libertad empieza por los derechos humanos y la capacidad de llevar a cabo su proyecto de los ciudadanos de bien. Que no te engañen.